Presidente, ¿a ustedes los han llamado de la Fiscalía, de alguna de las autoridades a raíz de la carta que le enviaron a propósito del supuesto ingreso de dinero a Odebrecht? ¿Los han llamado para ampliar esta denuncia? No, 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 pero es que además es muy fácil. Las autoridades competentes pueden preguntarle, como el expresidente Pastrana y yo lo expusimos en esa carta, a los funcionarios de Odebrecht. Y otro punto, yo he venido preguntando insistentemente, y tengo razones para hacer esa pregunta, que el presidente de la República le diga a los canabianos cuál fue su participación en las reuniones con Odebrecht para obtener esos dineros del soborno que ayudaron a financiar el fraude electoral del año 2014.